La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Comandancia de la 11 Zona Militar, dio a conocer el informe que comprende del 1 al 29 de febrero, donde destaca la detención de ocho personas en flagrancia delictiva, y aseguró, entre otras cosas, lo siguiente. Dos toneladas con 330 kilogramos y 400 gramos de marihuana. Dos envoltorios de marihuana, 12 plantillos de marihuana destruidos por mano de obra e incineración con un total de 14,190 metros cuadrados. Cinco almácigos y dos secaderos destruidos con un total de 400 kilogramos de greña. Cuatro armas largas, 599 cartuchos, dos vehículos, una motocicleta, 3,200 litros de hidrocarburo y 684,900 pesos. Esta cantidad de efectivo producto de la detención de rutina en la unidad Unirse de Malpaso, luego de que el personal castrense detuvo a un vehículo con dos sujetos a bordo, y en el momento de revisar sus maletas, encontraron el efectivo. Situación que generó la investigación y la detención de los mismos. Posteriormente se dio a conocer que el efectivo era el resultado de un rescate que les fue pagado por la liberación de una persona. Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. De la misma manera, se pide a la ciudadanía que en caso de alguna denuncia anónima se haga al teléfono 01800 507 6081. Noticieros Televisa.